Hola, ya no voy aquí Siempre estoy a tu lado, acariciándote Besándote, abrazándote y diciéndote mil veces que te amo Pero lamentablemente, esto es un sueño Con las piensas he tratado de olvidarte y no he logrado Por amor, mi vida se detiene por tu amor Entiéndelo, por favor Que sin ti mi vida no tiene razón Sueño, solo es un sueño Estoy a tu lado, y me acerco de este amor Si me dejaste con la ilusión, solo es un sueño Sueño con ser tu dueño No veo con la ilusión, me dejaste sin amor Mi corazón se enamoró por un error Y sin razón, tú me dejaste un gran dolor Sé que algún día regresarás Cada segundo tú llorarás Cada lágrima apagarás Juro que tú me las pagarás Solo es un sueño, solo es un sueño Estoy a tu lado, y me acerco de este amor Si me dejaste con la ilusión Solo es un sueño Sueño con ser tu dueño No, no Las piensas he tratado de olvidarte y no he logrado Por amor, mi vida se detiene por tu amor Entiéndelo 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 Por favor Que sin ti mi vida no tiene razón Sueño, solo es un sueño Estoy a tu lado, y me acerco de este amor Si me dejaste con la ilusión Solo es un sueño Sueño con ser tu dueño Luis Romántico Luis Romántico La voz del amor La cura para tu corazón Dinámica Records Aria 4380 Y me acerco de este amor Porque andamos con los mejores Es sueño Solo es un sueño Que estoy a tu lado Dime que hacer con este amor Con la ilusión Sueño con ser tu dueño Si te he oído ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.